1, 2, 3, 4, close your eyes ¿Qué tal amigos? Nuevamente los saludo para llevarles un nuevo video, en este caso un pequeño video informativo para aquellos chavales que aún tienen problemas con llegar a GRL 99 ¿En qué? Pues en el evento que está ahorita iba a decir de moda, pero bueno, más bien el evento principal que está ahorita, aquí por ejemplo seguramente muchos ya lo completaron y ya saben que estas recompensas de acá pues no se actualizan hasta la semana y por cierto, no sé si a ti, pero a mí en mis dos cuentas me dieron un macharano gratis un regalo especial por lo del bug o no sé por qué fue, pero dieron un macharano gratis así que si tú no has entrado hoy a tu cuenta después del reinicio, entra y te van a regalar un macharano gratis como el que estás viendo en tu pantalla entonces aquí muchos tienen problemas ¿Por qué hago todo esto pero no llego a GRL 99? Al llegar a GRL 99, ¿qué va a provocar? Que puedas escoger una de estas recompensas pero si no llegas, llegas a 98, a 97 o estás muy abajo como yo en 45 en mi cuenta secundaria pues no vas a poder reclamar la recompensa ya sea el macharano o alguno de los tres íconos ¿Cómo puedes hacer esto o por qué no llegas? Te voy a ayudar o dar unos pequeños consejos que seguramente vuelvo a repetir, muchos ya lo hicieron y van a decir, bueno, no ocupo este video yo pero déjalo para las personas que no entran mucho al juego por X o Y cosa, pero bueno Así que les voy a explicar Antes quiero invitarte amigos a que participes o más bien a que sigas estos pequeños pasos para ganar un pase, un pase estelar este de la, del salón de leyendas ¿Qué tienes que hacer? Simplemente seguirme en Instagram El link del Instagram está, aquí te, bueno, aquí te muestro aquí te muestro mi Instagram ya he verificado ¿Qué más puedes hacer de seguirme en Instagram? ¿Qué debes hacer? Descargar la aplicación del link personalizado ya sea en el comentario fijado de todos los videos de FC Mobile que subo o de la descripción de todos los videos también de FC Mobile que subo Así de fácil Ahí está el link para mi Instagram Está el link para que sean miembro del canal por los que descarguen la aplicación y me sigan en Instagram Para participar en esos torneos sí o sí, tienes que estar suscrito al canal y seguirme en Instagram Si no, no vas a poder participar Fácil y sencillo Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? para llegar a GRL 99 Mira, muy fácil Primero, obviamente debes de juntar estas fichas que esto que se... Ah, mira, por ejemplo aquí, ojo bien se renovó aquí y me sale un un portero de 98 pero, ojo yo no tengo portero entonces, si me conviene 98 y ¿qué hacemos? Pues vamos para las recompensas pero, ojo porque muchos ya al final no llegan al GRL 99 se quedan en 97 en 98 que es lo más feo porque te quedas simplemente a nada a nada de llegar a GRL 99 Mira ahí está listo Vean Van Persie y Peter Sech vamos un 98 un 101 99 100 100 98 98 faltan 4 y vamos bien ¿no? Perfecto vamos a renovar y ojo aquí un delantero de 98 pues igual también le damos pero ojo ¿qué tal si aquí salía un 97? por ejemplo de los que ya tenemos aquí podría salir un central un delantero un medio centro un un extremo ¿qué es? extremo medio por derecha podría salir de 97 aquí ojo cuando mucho puedes tener uno de 97 si tienes dos o tres y no tienes varios de 100 por ejemplo aquí yo tengo dos de 100 mira perfecto tengo un 101 hace falta en estos que en estos de aquí que me salga otro 101 porque si nomás lo completo con 99 o con 98 o un 100 y nomás un 101 y tienes un 97 no vas a poder llegar a gerrar el 99 aquí voy a hacer algo por ustedes vamos a suponer que aquí yo me salió un un medio ofensivo no 97 le damos ¿qué va a pasar? no reclames todas estas recompensas estas no las reclames simplemente da refrescar por 10 puntitos y ves ah caray un MC 98 y buscas mira aquí me hace falta pero bueno vamos otra vez vamos a suponer que no que ya me salió uno de los repetidos que están aquí pues vamos a darle otra vez refrescar ah mira que bueno que me salió Esteban Percy aquí ya tengo Esteban Percy no cometas el error de bueno vamos a reclamarlo 1, 2, 3 no y si sale otro de GRL menor menos dale actualizar ni modo pero aquí y aquí bueno aquí ves dices mira otro CM otro MC 98 no no me gusta porque vamos a suponer que ya tengo aquí yo un MC 99 o 100 adelante ahí está mira ah otro que bueno que aquí me salió mira un delantero de 97 y un medio por izquierda de 98 es un poco regularzones los 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 jugadores aquí no un GRL normal aquí te digo si o si hace falta otro de 101 y ya varios de 99 aquí mira vas a decir pero esto mira vamos a ir a mi cuenta principal ya en mi cuenta principal ya los completé desde el primer día fíjate bien tengo al fenómeno Ronaldo en 101 Van Persie 98 este chaval este chaval Berkhan en 100 el único de 97 que tengo es a Sol Campbell aquí a Ginola aquí a Peter Sage aquí a este como se llama Zambrota este quien es Betz si no me equivoco corríame en los comentarios Carlos Alberto este Robert King o no sé quién sea y acá este Ramírez pero fíjate tengo 1 2 2 299 cuántos 98 tengo 1 2 3 4 98 pero aquí lo importante nada más tengo 1 97 y tengo 200 Betz Berkhan y 201 importante tener 201 o tener 200 si a ti te salen varios por ejemplo mira aquí en estos que me quedé Si a mí me sale un 98 y lo pongo aquí, va a bajar el GRL. Acá yo lo completé fácil a 99, pero a lo mejor tú te quedaste en 98 o en 97. Entonces, tratar de elegir mínimo, o si uno de 97 nada más, ya dos o tres no. Y de 98, pues puedes elegir, mira, como yo aquí que elegí uno, dos, tres, cuatro de 98, pero porque ya tenía dos de 101 y dos de 100. Si crees que nomás lo vas a completar con puro 99 o 98, y no permites o no hay jugadores en estas columnas de 101 y de 100, no vas a llegar jamás al 99. Así que primero los GRL, y por ejemplo aquí, no cometer de que aquí, vamos a ir por más, ¿no? Cuando le das a actualizar, mira, por ejemplo aquí, ahí desperdicié, ah, mira, fíjate bien, este Ribery, fíjate cómo a mí me sirve mucho, bueno, aquí ya no, porque ya lo completé, pero supongamos que aquí yo ya tenía este, pues aquí lo cambio por este de 98 o 97 por este Ribery de 99. No, estas fichas las puedes ganar fácilmente, pero no las desperdicies, no reclames recompensas que no debes, y así vas a poder llegar a GRL 99, como si yo lo llegué y fácilmente. Claro, debo de aclarar y de aceptar que tuve suerte. Realmente tuve, tuve suerte de que me salían los 200 y el 109 y los 101 y los 99. Fíjate, los últimos que me salieron fue este Campbell, creo, y este de acá que no sé quién sea, David Beckham, o sí creo que es Beckham, ¿no? O Ken, no sé. Y al último también este Campbell, sí, pero porque ya había tenido las otras columnas con GRL alto. Entonces, importante que tengas en tus columnas, en las columnas jugadores de 101 y 100, para que así puedas llegar al GRL 99, si no, no vas a llegar. Y más por el momento, me despido, sin antes decirles que coman frutas y verduras, oren, pórtense bien, y no, sobre todo, no jueguen tanto con el ganso. ¡Suscríbete al canal!